Nos acompaña en vivo como cada viernes desde Los Ángeles, la abogada de inmigración, Jessica Domínguez, para responder las inquietudes de nuestra comunidad. Buenas tardes, licenciada. Muy buenas tardes, Pamela. La primera pregunta, el miedo a las deportaciones está más latente que nunca, abogada, y muchos se preguntan si la nueva administración ha comenzado con mano dura contra los inmigrantes. ¿Han aumentado en realidad las deportaciones? Pamela, aunque no tenemos números, lo que sí sabemos es que sigue sucediendo lo que ha sucedido en todos estos años, y es que a diario, casi a diario, personas son deportadas de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la ley dicta que toda persona sin un estatus legal migratorio, al ser detectada por las autoridades de ICE, corre el riesgo de ser deportada. Ahora, existen algunos grupos que corren un mayor riesgo, como por ejemplo aquellas personas que cometen crímenes, son arrestadas y son casi inmediatamente detectadas por las autoridades de ICE. También existe un grupo de personas, como por ejemplo el de la señora Guadalupe, que tuvieron la oportunidad de defender su caso con un juez de inmigración, perdieron ese caso, tomaron todos los pasos legales, incluyendo una apelación, y también perdieron sus casos. El próximo paso, entonces, que tomaron esas personas es, buscaron la discreción de las autoridades de ICE, que son las autoridades que ejercen las leyes de deportación de inmigración. ICE ejercía su discreción de una manera positiva, como en el caso de la señora Guadalupe por muchísimos años, pero ahora, bajo esta nueva administración, toda aquella persona que tenga este gran beneficio de la stay of deportation o un freno a su deportación por la discreción de ICE, antes de presentarse a su próxima cita, debe de hablar con su representante legal para realísticamente averiguar cuáles pueden ser las consecuencias y cómo tal vez se puede preparar la persona si la realidad en su caso llega a ser que termine siendo deportada.